He jugado en dos posiciones estos dos partidos, el primer partido jugué un poco más atrás de Desaborío, el partido contra Belice jugué un poco más por afuera, son posiciones que no desconozco, que he jugado, pero hay que tratar de hacerlo bien, donde el profesor me ponga, trataré de dar lo mejor de mí para beneficio de la selección.